De allí a del rancho el Manei les traigo este otro corrido Es la historia de un caballo que se llamaba el bandido Su dueño lo quería mucho Porque era muy encendido El caballo no era fino, en el monte había nacido Y de todas las carreras, ningún había perdido Su dueño le es del cabrezo Gritaba corre bandido Le llevaron varios potros y ganarle no podían Aquel hermoso animal relinchaba de alegría Porque el bandido en la pista Como liebre se tendía Nunca podrán olvidarlo, jamás perdí una carrera El caballo no era fino, tampoco era de primera Solo se enseñó a correr Galopando en la pradera En una noche el bandido Lo enmañaron pa' robarlo Lo enmañaron pa' robarlo, su dueño desesperado Ahora trata de encontrarlo Y en todita las carreras Se disfraza pa' buscarlo Se disfraza pa' buscarlo Donde quiera que lo mires Ven prontitito a avisarme A deseo nära Ven prontitito a avisarme Lo en desplizioni Perdón E en ten A dos A dos A dos Aưỡ arrested A dos Gracias por ver el video.